El pecho con el corazón Escuchar el corazón Miren la sangre del corazón Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Si me escuchas desde allí, quiero que sepas mi verdad Me puse muy nervioso al saber que tú vendrás Y tu madre emocionada, no sabía qué pensar, tomé la rienda Es momento de recoger cuerda, la barriga es más inmensa y tus latidos se incrementan Acecha mis sentidos en un viaje tan nocturno Cuando nazca hijo, quiero enseñarte todo el mundo y explicarte Momentos buenos, también malos Si te das algún tropiezo, tranquilo, te doy la mano Soy tu padre, soy tu amigo, también soy como tu hermano Y espero no te enojes si no tengo un buen regalo En ocasiones yo discuto con tu madre Sin acordarme que las discusiones pueden afectarte Retomo ese papel y disminuyo mi sistema Y le redacto algo bonito para que olvides las peleas Aún recuerdo el desglose de esa carta El examen positivo y las piernas como temblaba en esa plaza Alrededor de tanta gente agarré esa carta y dije Bueno, para el frente Ya han pasado ocho meses Te canto como siempre, solo espero tu llegada Hijo mío Cuando tengas mucho frío Recuerda que mamita y yo siempre te daremos el calorcito Ya han pasado ocho meses Te canto como siempre, solo espero tu llegada Hijo mío Cuando tengas mucho frío Recuerda que mamita y yo siempre te daremos el calorcito Desde la calle criminal, niga Esto es casero, mi negro Desde la barriqueta escucho todo Weston Man Escucha que es verdad Es que la vida es una sola y hay que saberla disfrutar Nueva vida Lo más bonito de este mundo Lo más bonito de este mundo Lo más bonito de este mundo Oh, papá Hey, hey Que tus noches ha hecho aquí, papá Hey, hey Year, year Year, year Year, year Oh ¡Compadre Barrio! ¡Compadre Barrio! Oh Oh Ban Nah Ye, ye, ye Jee, ye, ye Oh No, 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 no Rap El criminal, papá Ey, yo Hola Hijo mío, ¿cómo estás? Si me escuchas desde allí, quiero que sepas mi verdad Me puse muy nervioso al saber que tú vendrás Y tu madre emocionada, no sabía qué pensar, tomé la rienda Es momento de recoger cuerda La barriga es más inmensa y tus latidos se incrementan Acecha mi sentido, es un viaje tan nocturno